Gracias Dolby in Discovery Gracias Tui Mi nombre es Elisa y le agradezco a Caritas para traerme a Dolby in Discovery Y me alegro mucho estar aquí porque pude convivir con otros niños, pude convivir con los delfines y pude aprender mucho de los delfines ¡Suscríbete al canal! Me gustó el viaje, si nos pueden invitar otra vez, me gustó toda la película ¡Gracias queridas!